Es parte de un eje central de nuestra nueva gestión, el de acompañar a los deportistas. Vamos a tener una participación activa en el camino de los deportistas hacia cada participación que tengan. Tener contacto con los chicos, con los deportistas, empezar a entablar vínculos, que ellos se sientan acompañados desde la provincia. La verdad que está muy bueno esto, que te reconozcan así, la verdad que te pones contento. Muy contenta, la verdad que es un gesto muy grande de parte de ellos. Representar al país es lo máximo que a uno le puede pasar como jugador de élite, como profesional y a Tucumán, obviamente. El Estado tiene que estar presente para que ellos puedan continuar y que puedan crecer en el deporte de cada uno.